El verano te habla y hay mucho que compartir. Respóndele con Digicel, que te da llamadas y chats ilimitados más data. No te quedes sin compartirlo. Cuando tú quieras y todo el día por 1.50. Actívalo al Asterisco 325 numeral para Android o Asterisco 326 numeral para Blackberry. Sé extraordinario. Digicel.